Yeah, yeah 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 Me mué la guerrilla, ma merece ya quiter, ya salve alá y peor No me mué la guerrilla, ma merece ya quiter, ya salve alá y peor Oh Ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Chéri, papé, menti, mettem, mettem, confiante, en un pequeño syfis, con el sufrimiento, y en un malvito, y vamos a llegar en un frégu cuando te vengo. Chérep, 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 papi, chérep, chérep, papi, chérep, 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 chérep. La huesa muera en el pase Yes